¿Qué pasa lebreles? ¿Qué tal como estáis? Aquí estamos De vuelta en Minecraft ¡Guapísimos! ¡Guapísimos! Bienvenidos a mundo chiquito ¡Os quiero a todos! ¡Guapísimos! Esa serie de la semana blanca que no podemos decir tacos Ni chaneructos Para demostrarnos a nosotros mismos Y a vosotros porque os queremos Os queremos mucho Y por la monetización básicamente Necesitamos monetizar porque Llevo dos semanas a base de sopa de tomate Y... Creo que empieza a no ser sano Sopa de restos de tomate Sopa de restos Llevo dos días Llevo dos días comiéndome un hueso de melocotón Y según lo cago Lo lavo y me lo vuelvo a comer Solo Solo para Solo para engañar estómago chincheto De hecho he descubierto cuanto tarda mi cuerpo en hacer la digestión Exactamente Tienes que a culo al tiempo Dos horas y media chincheto Me como el hueso de melocotón Dos horas y media en un orinal Clonk Está afuera Y para dentro otra vez ¿Te sabrá gloria? No, me sabe... A tu amiga gloria digo Me sabe a caca realmente Pero bueno, no pasa nada Peores cosas hemos tomado Y nadie se queja Que esta mañana chincheto Ayer lo dejé... Justo cuando iba a contarlo Claro, porque para los pataleos ha pasado un día Pero para nosotros ha pasado 10 segundos Lo que has tardado tú En volver a encerrar a tus hijas en la jaula Sí, básicamente Yo en volver a... Darle un poquito más de cloroformo a mi hijo Para que no lo moleste Y eso es lo que hemos tardado Lo que pasa es que luego se levanta como mareado Bueno, el caso Esta mañana he publicado una foto en Twitter He publicado una foto en Twitter esta mañana De mi pataliebre ¿Sabes? Ay sí, con un iconito parado Claro, yo publico fotos de mi hijo en Twitter Pero le tapo la cara Claro Porque es un bebé Pero también tiene derecho a su intimidad ¿Vale? Y esto viene porque... ¿Cómo sabes que es un bebé y no une bebé? Sí De momento para mí es un bebé ¿Por qué le dices niño? O sea, porque es con arte a su libertad A ver, chincheto, vamos a ver Quiero decir Le digo niño Le digo rabo Le digo rabo Claro Si no tuviera rabo Le diría niña Y si tuviera las dos cosas Pues le llamaría a niña Bueno, al caso Yo le he dicho He leído He leído Sabes que es una leyenda urbana, ¿no? Bueno, sí, pero hay gente que es así Es verdad, ¿eh? Hay gente que es el mafrodoide Hay más floritas No pasa nada Y es una putada, ¿eh? La verdad ¿Pero quieres ser mafroida? Sí, es una putada Para todos O sea, tanto para el bebé Como un niño O niña Y los padres Bueno, el caso Porque llega un momento que hay que decidir ¿Sabes? Bueno ¿Y cómo decides eso? Puertes He visto uno de los tweets, ¿vale? Que me han mandado en respuesta a la foto Me ponen Estoy contigo Por no enseñar la cara de tu hijo Porque hoy día Hay familias que son youtubers Y enseñan a sus hijos Pero si yo lo fuera No lo haría Y es un debate ya Que hay gente que lo Que apetecare y apetepore Pero yo ya te digo He visto un vídeo bastante lamentable Pero muy lamentable De unos padres ¿Por qué sales ardiendo? No preguntes No preguntes No preguntes O sea ¿Has visto a la trocha humana? Sí Te he visto Llamas a mí Y a volar ¿Un vídeo bastante lamentable? ¿De qué? Un vídeo bastante lamentable De dos padres Eh... O padre y madre O como coño se diga ahora Sabana blanca Perdón Como moño se diga ahora Bastante lamentable En el que están Pues grabando un vídeo Con... Son dos niñas además A mí me toca un poco más el patatoide Pero son dos niñas Entonces están ahí Grabando un vídeo con las niñas Pero bueno Parece que es... Parece que ya han hecho explotación infantil Porque esto básicamente es explotación infantil Porque una cosa Tenachin Y esto Esto ya es serio eh Eh... Cuando... Yo subo vídeos con... Este tema me interesa Este tema me interesa Este tema me interesa Sí Porque yo si sigo en Youtube Cuando... Te va a molar Cuando... Cuando el pequeño Lebrel Empiece a tener uso de razón Sepa manejar una consola o un tal Te va a molar jugar con él Y te va a molar grabarlo Te va a molar Porque te va a molar Porque te lo digo yo Te lo digo yo O sea para mí el... El capítulo... Mi mejor vídeo Es el capítulo 1 De... Eh... Padre e hija Claro es que... Es mi mejor vídeo Pero claro... Quiero decir yo... Yo estoy... Yo estoy en contra de... De... O sea... Fíjate que yo Todas las fotos que subo Y la subes con la cara el chaval tapada Claro Le tapo la cara ¿Sabes? Pero estos padres ya son... Ya tienen sus 40 eh... Tranquilamente O sea... Que también son conscientes de lo que hacen Claro pero digo yo... ¿Por qué? O sea... Pero no... O sea... No solamente que utilizan a niñas Para hacer vídeos Sino que las utilizan Y además... Hay un... El vídeo que vi yo Que me pareció... El del perro Se llama la blanca Se llama la blanca El del perro Que se pierde tal... Ah eso sí que fue lamentable chaval La niña llorando... O sea... En serio... En serio te... O sea... Primero... Huele a fake... Mira... Huele a fake... Huele a fake... Mmm... Vaya... Parece que huele a fake... El perro perdido... ¿Sabes? O sea... Suena a teatro... Suena a teatro... Es que... O sea... No sé si es peor... Que sea teatro... O que fuera verdad... Lamentable es... En los dos aspectos... Eso ya... Así... El vídeo ese... Efectivamente... A mí también me pareció muy... Muy... Muy lamentable... De hecho me arrepentí... Pero muy lamentable... Me arrepentí de haberlo visto... Sí porque le diste una visita... Porque le di una visita... Me arrepentí bastante de haberlo visto... La próxima vez... Yo en vez de eso... Lo descargo... Y te lo mando... Y así lo voy a generar la visita... Pero es... De verdad... O sea... Lamentable no... Lo siguiente... Muy lamentable... O sea... De... De jugo de guardia casi... De... ¿Es usted consciente... De lo que está haciendo... A... A sus hijas? Caballero... Y... Y señora... O señorita... O lo que sea usted... Porque no es ni medio normal... O sea... Ni medio normal... A mí... Mucha gente me pregunta... Oye... ¿Cuándo vas a subir un vídeo con Chinchetti? A ver... Para los que no hayáis visto ese vídeo... Espera... No quiero que lo busquen... Vale... Entonces para los que no hayáis visto ese vídeo... Vale... Igual lo buscan... Tampoco pasa nada... Es una familia... Una familia... Eh... De... De... De bloguera... Es que ya eso tío... Familia de bloguera... Familia de bloguera... Vale... Hacen vlogs... Hacen vlogs... El padre... La madre... Y las dos niñas... Eh... No... Yo... El único vídeo que he visto de ellos... Ha sido del puto... El del perro... Joder... El del perro... Fruto... Fruto de ver el del perro... No es que me... Me cuesta porque... Me cuesta porque me enciendo... Eh... Entonces... El vídeo... Va de... Del hombre este... Que está... Parece sobreexcitado siempre... Eh... No digo sobreexcitado... A hacerle pruebas de drogas... Sí... No... No sexualmente hablando... O sea... Sobreexcitado de... De nervio... Porque parece ser que para ser youtuber... De éxito... O blogger... Hay que evitar como una loca... Hay que evitar como una loca... Y... Y decir tonterías... Entonces resulta que cuando... Están ahí haciendo el vídeo... No sé qué... Tal... Pues llegan a casa... Y se ha perdido el perro... No... Le llaman por teléfono... Se llaman por teléfono... Y es que se ha escapa el perro... Vaya... Eh... El tío conduciendo... Grabando... Conduciendo y grabando... Eh... Se ha escapa el perro... Muy bien... El tío conduciendo y grabando... Llegan a casa... El perro no aparece... Se van a buscarlo... Pero todo esto grabando... Eh... Todo esto grabando porque claro... Claro, hay que... Hay que grabarlo... Eh... Hay que grabarlo... Ya se hace de noche... Las niñas llorando... Eh... Y él grabando... Grabando porque... Claro... Si hay lágrimas de niño... Hay más visitas... Eso vende más... Claro que no... Vende mucho más... Vende... Vende... Vamos... A tope... Eh... Y luego mágicamente el perro aparece... Y todos contentos... Chincheto... Si, si... Es como una... Es como una película de... De... De los años 60... Pero... En... En formato blog... A ver aquí... Realmente hay... A mí que ese... A mí que el vídeo sea verdad mentira... Esto genera debate... Que estaba el vídeo... Que estaba el perro escondido... Eso me da igual... A mí lo que me parece... De poca vergüenza... De... Y de verdad lo digo, eh... Me parece de poca vergüenza... El grabar a tus hijos... Eh... Llorando... Por conseguir visitas... Porque eso es por conseguir visitas... Sí... O sea... No aporta nada al vídeo... Con visitas que luego te dan dinero... Sí, vale... Pero... Te dan dinero a lo mejor para pagar el psicólogo de las niñas... Tío... Que le va a ver... Que igual le viene bien... Que las niñas también tienen su canal de YouTube... Y el padre las alienta... Y no sé... O sea... No sé, tío... O sea... Mira... Eso... Eso te lo ha hecho... A ver... Igual que hay actores jóvenes... ¿Vale? Porque hay en España... Y... Coño... El mundo de la ficción... Series en películas... Requiere de actores jóvenes... Eso está regulado además... Está regulado por la ley... O sea... Hay unas horas que puede trabajar un niño... ¿Vale? Eh... Y dependiendo de qué trabajos... Este de actor, por ejemplo... Pues un niño puede hacerlo... Pero... O sea... Nunca jamás... Eh... Faltar una clase... Con unas horas determinadas a la semana... Que no pueden sobrepasar... Bajo ningún concepto... O sea... Regulado... ¿Vale? O sea... Sí, pero si tú eres youtuber-blogger... Y estás grabando... Todo un día tuyo con tus hijos... Eh... No sé, tío... Es que... Aquí desconozco la legalidad... Seguro que hay en los comentarios... Y mucha gente se lo leerá... No, nosotros no... Pero mucha gente en los comentarios... Eh... Vendrá y dirá... Pues no, esto es así... O tal... O sea... Es que a lo mejor... A lo mejor... Estamos aquí metiendo la zarpa... ¿Sabes? Y resulta que es... Completamente legal... Y... Y... Mientras no... Bueno... Hay una... Los derechos del niño también existen por algo, eh... Y yo creo que... Esta familia... En el caso del vídeo del perrito... Porque yo... Vamos... Ni he visto ni quiero ver más vídeos... Porque me parece... No es lo que yo... Yo no consumo eso... Y como no consumo eso... Yo consumo otras cosas... Pero eso no... Ya os lo digo... Y... ¡Anda! Adiós... Este nos ha ayudado... No sé... No sé... Imagino... Imagino que... Cual rozas tal en legalidad... Pero bueno... Eso ya... Haya cada uno... Eh... Se asapañe como pueda... Como quiera... O como... Le dé la gana... Me parece muy lamentable... Muy lamentable... Que se explote así... Porque una cosa... Es que tú en una ficción... A un niño le digas... Mira... Ahora... Eh... Por ejemplo... Imagínate... Verano azul... ¿Vale? Ahora es cuando Chanquete muere... ¿Vale? Porque los que rodaban eran niños... Eran niños... Porque eran... Bueno... Si no eran todos menos de 18... Poco les faltaba... El piraño era menos de 18... Seguro... Aunque parecía tres niños... Cabrón... Y el otro también... Pero a eso le dijeron... Mira... Ahora vamos a hacer como que... Chanquete ha muerto... ¿Vale? Y tenéis que llorar... Una cosa es... Cuando está un niño... Actor... Y... Perpena... ¿Vale? Entonces... La escena es esto... ¿Vale? Una cosa es eso... Y otra cosa es... Tú engañes a tus hijas... ¿Eh? O que sin engañarlas... Las sigas grabando... Con el tema de... Se ha perdido el perro... O sea... Eso sí que es... Lamentable... Pero... Pero hasta decir basta... Pero lamentable hasta decir basta... Qué asquito, tío... En serio... O sea... Yo cuando lo vi... Digo... Pero... O sea... Lo primero que piensas es... Pobres niñas, tío... Y luego ya empiezas a pensar... Y si... Porque... Es que huele un poquito a fake... Y no es coña, eh... También huele un poquito a fake ese vídeo... Tiene un... Tufillo así como... Que huele raro... O sea... Si encima se las hecha a Drede, tío... Es que es... Que es pa' coger... Y date un par de hostias... Básicamente... Tufillo así como... Eh... Ya te digo... Oye... Que yo te estaba contando lo de... Yo protejo... Yo... Lo de chinchetilla... Sí... O sea... Muchas veces... O sea... Parece que dejamos las series a medias... O lo que sea... O sea... Yo grabo cuando la niña me lo pide... Cuando dice... Papá, cuando grabamos... Entonces vamos y grabamos... Y le digo... Pero vamos a grabar un ratito solo, eh... Tampoco vas a estar mucho tiempo jugando y tal... Y ya está, tío... Y grabamos el ratito que ella quiere... Cuando la noto cansada... Porque a las dos horas... Pues a las dos horas... A los dos capítulos... A los dos capítulos... Está ya que se distrae... Porque debe tener un déficit de atención brutal como el padre... Pero todos los niños son así... ¿Qué te estaba diciendo? Los niños... ¿Eh? ¿Qué? ¿Por dónde íbamos? Estábamos picando un chum... Pero no... Brumas... Brumas aparte... Eh... O sea... Yo... Grabamos cuando ella quiere... No cuando... Venga... Vamos... Que hay que grabar hoy... Que hay que generar... Que hay que generar dinero para las visitas... Venga... Que somos la familia... Minecrastera... No, tío... No, 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 no... Vamos... Mi punto de vista es ese... Y luego cada uno con sus hijos... Que haga lo que le dé la gana... Lo que le pete... Pero vamos... Que me parece muy lamentable... O sea... Muy lamentable... El vídeo de... Cuando se pierde el perro... Es que me parece... Pues eso... Asquerosito, tío... Muy asqueroso... Si no recuerdo mal... Justo de 10 minutos... Para que me lo le dices... Que tío... Estoy pregunzoso de principio a fin, tío... Yo no puedo con eso... Blogger es JPD rojo... El tío... Pues eso... Sí... O sea... Vende su vida prácticamente... Bueno, pues sí... Es un modo de vida que le ha elegido... ¿Sabes? Es como... Los famosos en el pronto... En el hola... ¿Se vende pronto? ¿O ya se deja de vender Don Nacho? No lo sé... Yo el tema... El tema... La revista... Los vídeos diarios... Eh... Tente que cuenta su vida diario... Pues eso podría ser mundo chiquito en la vida real... Básicamente... Sí... Yo no lo haría... Tampoco... Pero bueno... Eso lo respeto... Si tú eres mayor de edad... Y decides... Grabar todo lo que haces en tu día a día... Bueno... Sí... Es el gran hermano... Sí... Al fin y al cabo... Pues eso... Tú... Has decidido vender... Has decidido vender toda tu intimidad... Perfecto... Pero... Yo he salido... Yo he salido en vlogs... De... De otras personas... De J.P.L. Rojo no... Nunca... Pero de J.P.L. Rojo... Yo sí... De Melo sí... Yo sí... Yo salí una vez... Salí una vez... De Melo sí... Y en algún vídeo de Celopan también de tal... Pero... Y ya está... No pasa nada... Pues bueno... Te lo dice... ¿Te importa? Yo digo... Pues a mí me da igual... ¿Sabes? Sí como si te la cueces... Claro... Y Celopan también salió en algún vlog mío... Pero... Y ya está... Pero bueno... Tú ya es mayor de edad... Y... Y decides... ¿No? Hasta... Incluso decides... Hasta dónde quieres mostrar de tu intimidad... O de tu vida... No decides tú me lo enseñando tu coche... ¿Eh? Tu boga... Sí, tío... Mi... Potencia pura... Madre mía... El niño del... El niño del boga... Pues te hacía una cosa... Sí, pero yo... Yo me lo pasé como... Hace su función, ¿eh? Me lo pasé desde esta piruleta... ¿Dura más de 10 minutos? ¿El vídeo? Sí No lo sé... No me acuerdo... Si te digo la verdad... Si te digo la verdad... Si te digo la verdad... Si te cumple su función, si no no... No, digo que el coche cumple su función... Ah, el coche... Que no recuerdo... No... O sea, no... No lo grabé... ¿No lo grabaste pensando los 10 minutos? No... La verdad es que no... Lo grabé... Lo grabé... Tiene lo que yo de monja alférez... Lo grabé... Eh... Pensando en hacer el mayor número de tonterías posible... Y en parodiar... Lo máximo posible... Los vídeos de esos youtubers que he enseñado en el coche... O sea, no pensé en la duración, la verdad... El único vídeo que pienso en la duración es el mundo chiquito... Que no me pase 20 minutos... Recuerda que tienes que meter dos segundos menos por el... Por el capítulo del lunes... O sea, no... La tontera a los 20 minutos... Es una chorrada, eh... A mí si grabamos 22 minutos y tal... A mí me da igual... O sea, el mundo chiquito del viernes... Fueron 25... Ah, bueno... Fueron 25... Fueron 25, tonacho... Fueron 25 minutos... Inyoranus... 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 Feed a big penis... Hay niños ingleses que nos ven, eh... Respeto... Vaya... Bueno... Bueno... Misteriosamente se hace de día... Mola, pero... No sé por qué... Cosa... Cosa rara... Cosa rarísima... Raro, raro, raro... Bueno, entonces... Te está gustando Skyblock, chincheto... Me está encantando, tío... Me gusta... Me mola porque como... Tiene... O sea... Los otros mapas de mods que hemos hecho... Eran mapas en los que te venía como una especie de guía... En la que te decían lo que tenías que ir haciendo... ¿Sabes? Y que te da recompensas y eso... Este no... Este es... Haz esto, 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 esto y esto... ¿Sabes? Pero no es un... No es un libro... Que te va guiando... Chincheto... ¿Me entiendes? Si picas así tardamos menos... Escucha... ¿Y que tienes prisa o qué? No, por eso te digo... Que no piques así... Ah, que si pico así... Ah, que esto es más rápido esto... Claro... Ah, vale... Mira... Ya... ¿Así? Madre mía... Está el grupo de mi trabajo... El whatsapp... Están a tope... Ajá... Parece que hay discrepancias... Con una técnica de maquillaje... ¡Oh, macho! No, es que... Ahora... Es que ahora... A mí me pilla... Se ponen... Es que se... Me fastidia mucho... Que se ponen con estas cosas... Cuando yo estoy... Grabando... Y luego cuando abro el... Este... ¡Hala! 150 mensajes... Y me los tengo que leer... ¿Sabes? Los tienes que tragar... Es que me los tengo que leer... Los tengo que leer porque hablan de cosas... Eh... Importante, ¿sabes? Hijo tío... No puede ser... Uy, 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 uy... Madre mía... Está... Está mi enano, tío... A tope... ¿A tope hoy o qué? Está llorando bastante, sí... Ah, y los dientes... Pues no sé... Fíjate... Mira, te voy a decir una cosa... Llevamos desde... Tiene... Eh... ¿Hoy qué día es? ¿Este capítulo de cuándo es? ¿Del día 20? Este es el del miércoles, ¿no? Eh... Sí, 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 sí... Mañana... Mañana jueves... Mi hijo cumple 7 meses... ¿Qué tiene ese chaval? ¿Cómo pasa el fucking time? Mañana cumple 7 meses... Y llevamos desde los 4... Que cualquier cosa que le pasa... Salen los dientes... Pues claro, alguna vez acertaremos, digo yo... O sea, llegará un momento... Que de verdad les salen los dientes... Y acertaremos... No sé qué le pasa... Probablemente ahora ya sí que sí, ¿no? Porque ya con 7 meses... Ya está la cosa... Además, es que desde los 4... Pueden salir en cualquier momento... Pero... Eh... Hay bebés que nacen con dientes... Hay bebés que nacen con dientes... Que eso... Que eso... Los risitos... Que se pasen los risitos... No, pobrecillo, ¿eh? Ahora cuando acabemos de grabar este capítulo... Mira, quedan 10 segundos... Voy a bajar un momento a ver... ¿Quedan 10 segundos? Escucha, 9, 8... Like favoritos, comentáis... 6... Muchísimas gracias por ver el vídeo... Y... 3... Hasta... 2... Lo he... ¡Suscríbete al canal!